¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en KidDrop, buscando el AK Blue Game. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos en KidDrop, han metido batalla de cajas, han metido un nuevo evento, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar, ya que en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y si ponéis mi código promocional Black, os darán un 5%, es en vuestro depósito. Además, entraréis en el sorteo del cuchillo del mes, que sabréis cuál es mañana, y os adelanto 900 eurazos de cuchillo. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas de meter dinero. Tenemos G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos tarjetas que compráis con Paypal y PaySafeCard. Tenemos Payment Wall y por último, criptomonedas. Así que ahora sí que sí, chicos y chicas, vamos al lío. Vamos a abrir las cajas nuevas. La batalla de cajas, aquí la tenéis simplemente. Os metéis con vuestro colega, podéis meter hasta 4 jugadores. También competir contra gente totalmente ajena. Y yo voy a por ti. He visto una batalla de más de 100 dólares. Vamos a ver si la ganamos, chicos y chicas. Son 119 dólares, la quiero ganar, tío. Son 119 dólares de batalla. 3, 2, 1, venga. Mi primera batalla de cajas, por favor. Gana el de la izquierda. La mía es 63. ¡No, gano yo! ¡Let's go! Uy, esta es la cara, esta es la cara, esta es la cara. La toco unos cuchillos, pero no sé, 41, 62. Creo que gano. ¡Vamos! ¡240 dólares! Vamos, chicos y chicas, ganamos nuestra primera batalla de cajas. Así se estrena, tío, así se estrena. Pues lo dicho, podéis hacerlo con gente ajena, con vuestros amigos, lo que queráis. Ahora sí que sí, vamos a probar las cajas nuevas, ¿no? Aquí tenemos una de 12, pavos 24. Esta me llama más la atención, chicos y chicas. Vamos a abrir 5 cajas, lo cual son 120 dólares. Y a ver si nos hinchamos. Veo que hay gente que ha sacado mariposas, cazadores. Y yo, 5 mondongos, 133. ¿Cuánto me ha costado? 120, creo. Vale, pues vamos a repetir. Hemos ganado 10 dólares, ¿vale? Está bastante bien. Venga, va, va, va. ¡Ve, la Leonor! ¡No, no, no! 97. Aquí he perdido. ¡Una última vez! Confío en ti. Una última vez en la nueva caja de 24 pavetes. Creo que he palmado bastante, ¿no? 26, no, 29. La primera viene, el resto me... Lo bueno es que tiene skins muy, muy guapas. Guapas, vale. Tenemos esta de 70 pavos. Voy a abrir un par de ellas. Tampoco quiero irme a precios muy altos porque las sacas Key Harden, como sabéis, no cuesta tanto dinero, ¿vale? Pero como voy a sacar muchas, hay uno que saca una Dragon Lore de 4.200 pavos. ¡Y yo saco dos sacas! 34, 36, madre mía. Te voy a dar otra oportunidad. Son 70 dólares cada caja. Por favor, ¿eh? Por favor. Así, sí. Bueno, no sé si estos cuchillos valen mucho, la verdad. Pero no. ¡Valen menos! Otra oportunidad. Cristal, por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? ¡Ah, sí, sí! ¡Bayoneta de la Manopler de 500 pavos! Menos mal. A la tercera ha ido la vencida y hemos recuperado bastante más. Vale, más cositas que podamos probar. Eh... Dream. La caja de los sueños. Vamos a ver. ¿Qué tienes tú aquí, compañera? Como veis, chicos y chicas, ponen los porcentajes de todo completamente para que veáis que el legal, además, el Fair... Eh... Probable Fair, que se me va el nombre. O las hemos... Nos ha salvado de una a 48 pavos. Eh... 83. ¿Y cuánto nos costaba? Pues 123. Pues somos palma 40 pavos. Esto de sueño, pues a no ser que te estampes en el sueño... Pues no me gusta esa caja una mierda. Olvidad de esa. No la habréis ni de coña. Ya tenemos 500 dólares, chicos y chicas, que podemos abrir... Vamos a ver dónde están las cajas caras. Aquí las tenemos. Uy. Se viene. Se viene puesto la sonrisa juguetona. Vamos a ver si me... Creo que nunca he ganado dinero en esta caja. Carambita Slaughter, por ahí tiene que estar. Míralo, aquí está. Se gana, ¿no? Se gana, ¿no? ¡Vámonos! ¡Uh! Conseguimos, chicos y chicas. 225 dólares de profit. Y nos metemos en el salón de la fama. Así sí, coño. Así sí. Vale. Ahora bien. Tenemos que upgradear, chicos y chicas, a Cascade Hardenet. El resto, evidentemente, lo guardaremos. A Cascade Hardenet. Venga. Quiero Blue Hems. O sea, yo vengo a por el premio gordo. En este caso, Battle Scarlet. Vamos a ir por la Battle Scarlet. Que espero que eso las miren poco. Vale. 60%. Venga, un poquito más. No me la quiero. Es que ya hemos conseguido profit, ¿sabes? Yo, mientras no caiga en el quesito ese de mierda de arriba a la izquierda. Vale. Perfecto. Tenemos nuestra primera Aca. Es que hoy nos ha ido el día muy bien. Estoy por sacar. Tenía intención de sacar tres. ¿Me estoy pasando de precio? ¿En serio? Ah, no. Porque ha metido el Aca también. Quita, quita tú. Fuera de aquí. Me quería meter el Aca. Quiero, por favor. Un poquito de respeto. Vale. Tenemos la siguiente, que es en Minimal Wear. He metido esto, esto. Una más. 65%. Aquí ya es pasarse. Está bien. 88. 121. Y le voy a dar a la izquierda. A la izquierda le voy a dar esta vez. El quesito abajo a la derecha. Ay, Dios mío. Hay que ser un desgraciado. ¿Pero cómo cae ahí, tío? Hay que ser un puto desgraciado. Voy a volver a por ti, eh. Voy a volver a por ti. Por si te crees que me he olvidado. No, 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 no. A ver. Quiero esta. Tenemos un 40. Un 58. Un 78. Como vuelve a caer en el quesito ese de mierda. Vale, bien, chavales. Bien. Hoy es muy complicado que perdamos dinero. Nos estamos hinchando. Vale. Veo que una Well Worn. Pues vamos a por ella. Las cosas se han dicho. Ya, 61%. Ese... Es que... Triángulo. Modo triángulo. No me acuerdo qué era esto. Vale, perfecto. Modo triángulo. Y lo conseguimos, chicos y chicas. Tres Aca. Última. Última fiel test, chicos y chicas. Eh... 101. 80. Vale, vale, vale. No. Me ha dicho. Black no puede meter tanto dinero. Pues 60%. Por favor, eh. ¡Vamos! Hoy ha sido el día. La verdad. Hoy es un sábado maravilloso. Pues ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos y chicas? Ir a mi cuenta. ¿Cuántas hemos sacado? Es que nos hemos hinchado, eh. O sea, no sé si en algún lado pone el total. En fin, lo que voy a hacer, como vais a ver, es retirar, chicos y chicas, las acas. Y vamos a ver cuál de ellas es Blueheim. Ah, vale. No puede enviar cuatro ofertas a la vez. Hay que esperar al siguiente. En fin. Saltamos, chicos y chicas, a CSGO. Y vemos cuántas son azules. Y ya estamos dentro del juego. Así que vamos a ver si tienen azul estas acas Case Hardenet que las convierten en Blueheim. He visto cuando he ido aceptando que hay una china. ¡Atención a la china, que están muy locos! Y han podido dejarla por error. Así que vamos al lío. Bueno, cuatro pegatinas de Navi. Oye, al menos me da un regalito. Bien, me gusta. Vamos con la siguiente. Bastante mal. Otra con la pegatina de Navi. Esta era la china. Me cago en la puta. Tenía mucha confianza en esta. ¡Seguimos! ¡Uh! Casi. O sea, me refiero. Tiene por aquí, tiene por aquí. Si la subes un poquito hubiera estado mejor. ¡Y por último! Esta tiene bastante más azul de lo que pensaba, la verdad. Pues yo creo que es la mejor. Dime que es la que mejor ha estado esta. Bastante gastada. Casi nuevo tampoco. No está mal con las de Liquid. Hay que creo que son holográficas estas dos de aquí. Pues nada mal, chicos. Ha sido la verdad que un vídeo en el que hemos ganado mucho dinero. Hemos intentado la Blujen, pero no ha sido posible. Eso sí, si reventáis el vídeo a like, en el próximo de Kidrob lo intentaré con cuchillos. Así que nada más. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Recuerdo que tenéis el enlace con el cual participaréis en el sorteo del cuchillo del mes. Y esta tarde nos vemos con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!